Hola amigos, ¿cómo están? Justo aquí estamos desde Ecuador. Quería mandarles un saludo espectacular y quería yo compartirles alguna información muy, pero muy importante. Me preguntan cómo hacer para promover un evento internacional. Cómo promover un evento donde ya es una convención. ¿Qué hacer para promover una convención? Yo te voy a dar unos tips súper poderosos para que tú edifiques, 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 edifiques la convención. Primero, tienes que identificar que un evento, una convención, es un salto cuántico en tu negocio. Cuando vas a la universidad, tú pasas de ciclo en ciclo. De primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. La convención lo que hace es, si tú ya estás en primer ciclo en redes, con una convención generas un shock hasta quinto ciclo. Puedes tú reducir el tiempo a tu diamante. Si tú estás en quinto ciclo, te saltas a noveno ciclo. Si ya estás en noveno, te lleva directamente a graduarte. Las convenciones son esos saltos cuánticos para tu negocio. Para mí es una prioridad total la convención. ¿Ok? Es un salto cuántico para tu persona. Dos, vas a tener la oportunidad de vivir energía al máximo durante dos días enteros. Imagínate una noche de gran impulso de dos horas, pero ahora multiplícala por doce horas durante un día, por dos días. O sea, vas a tener casi 24 horas de energía a full, 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 a full. Y vas a salir de lo terriblemente loco. Tres, vas a tú poder edificar las noticias de la compañía. Se vienen nuevos productos, nuevas oficinas, se vienen nuevas noticias extraordinarias en el liderazgo, en la conquista de países. Y de verdad eso emociona, eso lleva tu entusiasmo a un siguiente nivel. Cuatro, la gente que va a hacer que este evento se haga único. Los expositores, edifica a los expositores. Y yo te lo quiero compartir como tú tienes que edificar a nuestros expositores. Número uno, nuestro señor y líder Marcos Witt. Un líder extraordinario, una persona de verdad que yo admiro muchísimo. Una persona que ha liderado miles de personas en toda Latinoamérica. Una persona que ha logrado construir liderazgo del más grande en toda Latinoamérica. Podemos hablar del más grande líder latino hoy día. Que es mentor de todos los esmeraldas y diamantes de Now. Y vas a tener una conferencia de él. Él es una persona que solo una conferencia de él costaría 100 dólares, 200 dólares. ¿Ok? Y vas a tenerlo tú para ti, para tu equipo. Dos, el señor Omar Villalobos. Es una persona que la maestría en ventas que nos va a dar cuesta más de 700 dólares allá afuera para un grupo cerrado. Y ya tú lo vas a tener en Now por el valor de casi menos de 80 dólares. ¿Ok? Casi 2, 390 soles. ¿Listo? 290 soles. Yo te quiero decir esto. El señor Omar Villalobos revisa el video. Revisa el último video. Compártelo a tu nuevo socio. El video del año pasado en el evento anual de la compañía en noviembre. Fue una exposición magistral. Un dominio escénico espectacular. Una oratoria de verdad poderosísima. Pero por sobre todo, un mensaje que caló en el subconsciente de las personas. Extraordinario expositor Omar Villalobos. Y lo vamos a tener nuevamente en una maestría. Que normalmente ahí afuera, si llevas uno de sus cursos, te cuesta 700 dólares. Tercero, uno de los dueños de AGE, esta empresa multivillonaria, multivillonaria que está en 21 países del mundo. La empresa peruana con mayor globalización del mundo. Dirigida por una persona como Álgel Añaños. Que de verdad, de verdad, solamente escucharlo a él, uy, nos hace ver que como peruanos, como líderes latinos, podemos conquistar el mundo. Esta empresa tiene fábricas en Brasil, en México, en Venezuela, hasta en Madagascar. Imagínate cómo un empresario latino ha logrado conquistar el mundo y hacer competencia en empresas globales como Coca-Cola. Para cerrar, nuestro mentor, nuestro visionario, nuestro líder extraordinario, el señor Oscar Araya. Construye equipos en más de 20 países. Equipos de más de 100 mil personas. Nuestro top número uno y director de la compañía, de verdad, escucharlo. Debería la gente pagar 300 dólares nomás para escucharlo a él y para cerrar todos los diamantes de Nau. Y tú también podrías ser expositor si tú lo decides antes del Mente Maestras, ser diamante. Y qué mejor que al final compartir, asociarte, es el punto número cinco, asociarte, conocer gente de otros países, conocer gente de Ecuador, de Perú, de Colombia. Conocer, asociarte, poder ser amigo de otras personas, saber cómo a pesar de los desafíos en esos países están construyendo su negocio. Compartir espacio con líderes de provincia, compartir espacio con tus diamantes, compartir un espacio de energía. Eso es un aprendizaje rico en este negocio. Así que elige una de las cinco cosas que te compartí y empieza a edificarle día con día, virtualmente y presencialmente, a tus nuevos excesos. Así que estoy seguro que con este video vas a multiplicar la cantidad de personas en nuestro evento anual de la compañía Mentes Maestras. Que te mando muchas fuerzas, muchas bendiciones y vamos a meter más de 5 mil personas en un mismo lugar, con toda la energía y con todo el corazón. Vamos a hacer de Now, la empresa número uno del mundo. Así que métete energía, papá, métele fuego y vas a ver que tus resultados se van a multiplicar. Bendiciones enteras.